El presente video se refiere a las cámaras GESEL. Hemos definido desarrollar este video en consideración a la solicitud de uno de nuestros clientes para cotizar uno de estos espacios en un ambiente educativo. Pero, ¿qué es una cámara de GESEL? Un niño debería ingresar a una habitación común para maniobrar juguetes, leer historias, colorear dibujos o charlar con sus padres. Sin embargo, cada vez son más los menores que ingresan a la cámara de GESEL. Un cuarto acondicionado para narrar o al menos intentarlo una experiencia de abuso sexual. Esta habitación tiene un nombre y no está vinculado a ningún niño o niña que alguna vez desfiló por ese cuarto. Tampoco a algún psicólogo que haya conseguido que un menor cuente en detalle la forma en que fue ultrajado. Pero sí lleva el nombre de un personaje que dedicó la mayor parte de su vida a investigar el comportamiento infantil. La cámara de GESEL, como se conoce, es el resultado de un largo periodo de trabajo del psicólogo, pediatra, filósofo estadounidense Arnold GESEL, quien utilizó cámaras fotográficas y de video como espejos unidireccionales para poder observar con detalle cómo se desenvuelven los niños. El cuarto está dividido en dos partes y solo lo separa una pared de vidrio espejada. El primer ambiente está destinado a la entrevista del menor con el psicólogo. En el segundo espacio se hacen presentes el juez a cargo del caso, el fiscal, los abogados de ambas partes o los familiares del niño. También se utiliza en ambientes de estudio. Estos solo pueden observar. El primer ambiente de la habitación está condicionado con una mesa, sillas, algunos lápices y hojas. La intención es que el niño encuentre un ambiente cómodo para que pueda encontrar y contar su historia. Mientras que la segunda parte del cuarto contiene cámaras de vigilancia, una pantalla y algunas carpetas para las autoridades presentes. Si bien el método fue creado por GESEL para investigar el comportamiento en menores, no tardó en convertirse también en una herramienta jurídica para conocer detalles, acciones, omisiones y por menores de casos vinculados a abusos sexuales contra niños y adolescentes. El material que puede obtenerse utilizando la cámara de GESEL es, desde el punto de vista psicológico, la evocación de un trauma que cualquier persona quisiera evitar por su propia salud mental. Desde el punto de vista jurídico, sin embargo, la información puede ser determinante para resolver un caso judicial. La probada revelancia de este método en el ámbito jurídico generó, evidentemente, la creación de un protocolo de uso. Este consiste en que el menor ingrese a la habitación acompañado solo por un psicólogo, quien tendrá la titánica tarea de hacer que el niño cuente su caso y logre identificar a su agresor. Los otros actores, como el fiscal a cargo del caso, el miembro de la policía o las autoridades competentes que toman la denuncia o las familias del niño, permanecen como fantasmas en la misma habitación. No pueden participar de la sesión, pero sí comunicarse con el psicólogo para solicitar que agregue alguna pregunta que consideren relevante para la investigación. La cámara de GESEL crea un ambiente ideal para que el menor intente exponer su caso ante el psicólogo a cargo. De esta forma, sirve para fijar los hechos según lo vivido por el menor y, claro, para evitar la denominada revictimización. Es decir, que el niño ya no tiene la necesidad de narrar una y otra vez los hechos de su abuso a lo largo de un proceso judicial. Un menor que ha sido víctima de abuso sexual no tiene que revivir el trauma. La inclusión de la cámara de GESEL en el ámbito jurídico evita precisamente que los niños y adolescentes sufran de revictimización por parte de las autoridades judiciales, políticas o policiales. La persona maltratada vuelve a experimentar el papel de víctima furtua de revivir los momentos dolorosos y emociones asociadas a su experiencia traumática inicial en repetidas ocasiones, fomentado esto por instituciones o profesionales, de los cuales el perjudicado normalmente espera ayuda, comprensión y apoyo. Además, la revictimización puede desencadenar diferentes problemas psicológicos como el estrés postraumático, la pérdida de motivación y la autoestima, ansiedad, miedo, sensación de amenaza constante. Desde la arquitectura podemos desarrollar estos ambientes, la dotación de los mismos y que sean ambientes acordes a las necesidades técnicas y científicas del caso, desde los asuntos muy técnicos, los espacios de diseño, los colores, la amoblamiento y demás elementos que se utilizan dentro de la cámara de GESEL, la insonorización. ¿Quién fue Arnold GESEL? Fue el mayor de cinco hermanos, hijo de un fotógrafo y una profesora, desde joven mostró interés por la psicología y el desarrollo infantil. Arnold GESEL nació en Wisconsin en los Estados Unidos en 1880. Tras culminar sus estudios, se desempeñó como asistente universitario en la Universidad de Yale. Allí fundó una clínica de desarrollo infantil. También trabajó como psicólogo escolar en una escuela de Connecticut. En esta última ciudad, GESEL inició su propia investigación sobre el desarrollo de los niños con discapacidad. Tras publicar una serie de artículos sobre este tema, entendió que lo suyo era el estudio de la evolución infantil. Esta cámara también es utilizada para el análisis de conceptos teóricos prácticos en las áreas como psicología, medicina, educación, marketing y desarrollo humano. En la formación de psicólogos, es utilizada para su entrenamiento en procesos de evaluación psicológica. Generalmente, primero el docente, psicólogo, modela un caso real, su uso apropiado. Luego pasan dos estudiantes, uno hace de paciente y otro de evaluador, recibiendo retroalimentación del docente. Algunas cámaras de GESEL utilizan sistemas técnicos que permiten retroalimentación inmediata del docente. Luego más adelante los estudiantes que son los de los cursos avanzados atenderán el caso real, pero siempre supervisado por un docente, proceso que deberá estar siempre sometido a la normatividad legal y ética de la profesión.